¡Suscríbete! ¡Puedes apoyarme por eso! Madre del amor hermoso. Berta, ¿pero qué te has hecho en el brazo, hija? Tranqui, abuelo, que solo es un tatuaje, eh. Ya veo ya. ¿Pero qué pone? Locus amoenus. Creo que significa loco de amor en latín. Oye, ¿esto lo sabe tu madre? No, bueno, vamos. Ni tengo pensado, aunque se entere mucho tiempo, eh. ¿No vayas tú a decírselo ahora? No, no, no. Yo en eso no me meto. Si quieres destrozarte la piel, allá tú. Eso es cosa tuya. Suerte que no te has tatuado una tontería de esas. No sé qué verá gente en eso. Desde luego, arte, seguro que no. ¿Pero qué dices, abuelo? Si estamos rodeados de una revolución artística. Mira, ese lienzo al que llamas tontería no es nada más y nada menos que un García. ¿Un García? Sí. Pues si revolución artística es no dar un palo al agua, tu padre es de los mejores artistas. ¿Y por qué no? Si es que se trata justo de eso. Mira, todo puede ser arte y cualquiera puede ser un artista. Hasta tú, o yo, o no sé, esa chica de ahí. Todos. Mira, Berta, no puedo creerme que después de haberte enseñado todo lo que te he enseñado sobre arte, no me puedo creer que te hayas convertido en una persona de esas que ve un vaso en medio de una galería y se emociona solo porque alguien le ha puesto de precio 3 millones de euros. ¿Perdona? Abuelo, pero si tú mismo me has explicado sobre el dadaísmo. Y la idea del Object True V, donde cualquier objeto podía ser arte. No, 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 no puedes compararlo. Eso ocurrió hace más de un siglo. Y además contextualizado en una sociedad que comenzaba a experimentar movimientos artísticos innovadores. Hoy en día, todos se copian de los grandes como manera fácil de monetizar el arte. Bueno, pero, bueno, mira, ya está. Da igual, déjalo. Ay, hija. Ojalá, ojalá te dieras cuenta de qué arte es el que tendría que estar influenciándote. Y por cierto, en ese tatuaje no pone loco de amor, pone lugar ameno. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Pero qué cojones crees que haces? ¡Eh! ¡Me cago en mi puta vida! No, deja al pobre chico, deja que se marche. Que se calle, haz que se calle de una puta vez. Pero si solo es un crío, deja que se vaya. Ya ves ahí parado. Calle de la boca ya. No puedo hacer nada, la policía se encargará de él. La policía no hará nada, no te enteras. La policía los deja libres el mismo día. Y en cuanto menos te lo esperas, ya hay otra obra vandalizada. Hay que parar esto como sea. No, pero ¿qué decís? Ya, pero ¿qué pretendes que haga? Utiliza lo que tienes. ¿No estás harto de bla bla? ¡Cállale ya! Eso, al de callar. ¡Nos! ¡Piri et fémini mundi! ¡Piri et fémini mundi! ¡Rectonimus licuolatine! ¡Rectonimus licuolatine! ¡Rectonimus licuolatine! ¡Rectonimus! Somos Javier Gómez y Carlos Ibáñez. Somos artistas y queríamos agradeceros por su participación en nuestra performance. Aquí están nuestras redes sociales con camisetas de nuestra marca y muchísimas cosas más. Muchísimas gracias. Buah, ha sido brutal. Enhorabuena, de verdad. Es que me lo he creído. Estaba ahí. Ha parecido real, ¿a que sí? Sí, sí. Súper real. De verdad. Un buen trabajo. Gracias. Buah, tío. Ha sido brutal, ¿a que sí? Es que todavía no me puedo creer que hayamos podido presenciar esto. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido, abuelo? Por un momento, pensé que la había matado. La he visto muerto. Fin de la visita. Que los visitantes se dirijan hacia la salida. Gracias por venir. ¿Qué pasa? ¿No nos íbamos? Es maravilloso. Berta, ven. Fíjate. Qué elegancia. Qué delicadeza. Muy gracioso, abuelo. Vale, sí, ya sé que antes me he pasado un poco. Lección aprendida. Venga, ¿nos vamos? Te estoy hablando en serio. Es tan... tan inspirador. No todo puede ser arte y no cualquiera puede ser un artista. Venga, abuelo, que te lo explico por el camino. Venga, abuelo, que te lo explico por el camino.